Buenas tardes a todos nuevamente. Les saluda a Nella Auer aquí de la casa. Igual me imagino que como la mayoría, sino todos de ustedes de sus casas. Esperamos que todos estén bien, que estén seguros, saludables, igual como sus familias. Para nosotros es un placer tenerlos presentes, saber que están bien para estar en esta sesión. Esto, como les expliqué en el correo que se envió, es la primera sesión webinar que estamos introduciendo ahora este año para la red de ingresados del PLCI, particularmente con respecto al tema de la COVID-19 y la salud internacional. Junto con la red académica del PLCI, nosotros determinamos que sería una excelente oportunidad para nosotros compartir algunas de las reflexiones que hemos estado teniendo con respecto a la relación entre las fuerzas de salud internacional, que todos ustedes conocen muy bien, y la actual pandemia que estamos todos viviendo en estos días y que ha tenido varias manifestaciones, no solamente las digamos que se conocen como enfermedad, pero también algunas de las repercusiones que nosotros hemos visto en cuanto a las fuerzas de comercio, modelos de desarrollo, política exterior y ciencias, tecnología y innovación, entre otros realmente. Entonces nuestra intención es explorar con estas sesiones algunas de esas muchas relaciones entre lo que es la salud internacional y la COVID-19. La intención es tener conversación sobre estos temas, no es obviamente proveer recomendaciones técnicas, no es como otras sesiones que seguramente ustedes están presenciando sobre cómo enfrentar la pandemia desde el punto de vista médico, clínica, con otras recomendaciones, sino más bien es una oportunidad que nosotros consideramos que ustedes como líderes de salud internacional quizás no hayan tenido esa oportunidad de explorar algunas otras dimensiones de la pandemia que nosotros consideramos que son iguales que son iguales que importantes en estos momentos y para el análisis a futuro inclusive. Así que para abrir con estas sesiones tenemos el agrado de tener con nosotros hoy día el doctor Eduardo Guerrero, que todos ustedes conocen por supuesto. El doctor Guerrero nos estará presentando sobre la pandemia de COVID-19 y desde la perspectiva de salud internacional, una pequeña introducción del doctor Guerrero, si me lo permiten, solo porque desde que nosotros, algunos de ustedes han estado en el programa, como todos nosotros, él ha estado ejerciendo otras labores, para decirlo así. Así que el doctor Guerrero actualmente es coordinador del grupo APS, Atención Primaria de Salud de la Asociación Colombiana de Salud Pública, es miembro de la Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud Colombia, coordinador de Salud Familiar y Comunitaria UNI Remington en Medellín, Antioquia, en Colombia, y además es docente de las maestrías de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Manizales y de Sucre. Entre otras cosas, por supuesto, me imagino. Pero esos son los puntos claves que quería hacer. En este momento vamos a iniciar con la presentación. Debo mencionar que después de todos los intentos, por alguna razón, no me permite subir el archivo como parte del webinar, así que voy a compartir mi pantalla y doctor Guerrero, si usted me puede ir diciendo cuándo debo ir cambiando los slides. Tenemos previsto aproximadamente media hora, 40 minutos de presentación, el cual será seguido por un periodo de preguntas y discusión. Así que con eso, déjenme abrir la presentación. Espero que todos lo pueden ver bien. Ni un segundo. Y voy a abrir el micrófono del doctor Guerrero para que pueda iniciar. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Me agrada muchísimo estar con todo el grupo de Salud Internacional, con los invitados que hemos hecho junto con Anela para esta sesión que abre toda esta serie de seminarios de Salud Internacional 2020. Y la presentación que voy a hacer hoy es una provocación realmente de pensamiento para todos. Ha sido una provocación para mí también en el sentido de mirar la pandemia desde la óptica del modelo conceptual de Salud Internacional, dejaron una serie de interrogantes y de propuestas que pueden servir para continuar con estos diálogos que Anela propone y que se hagan con la red de Salud Internacional. Adelante Anela, próxima. Bueno, el primer punto que quiero señalar en mi presentación es el siguiente. Nosotros tenemos una situación de pandemia de COVID-19 donde afirma este documento de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación a Pandemias, que fue un informe preparado anual, preparado mundial sobre emergencias sanitarias, sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, de si estábamos preparados para enfrentar una pandemia. Y este informe de septiembre del 2019 nos dice claramente el mundo no está preparado y afectará a los más pobres. Y esto es septiembre del 2019. En este documento oficial de la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación de Pandemias, insta a los gobiernos a que tengamos un liderazgo, que tengan un liderazgo para enfrentar el progreso de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, la necesidad de construir sistemas eficaces, prepararse para lo peor, plantea preparémonos para lo peor. Una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal de rápida propagación llegará lo más breve. anuncian, digamos, como hubo otros anuncios previos, cuatro o cinco años atrás, incluso de dirigentes políticos muy importantes, plantea la necesidad de que se mejoren los mecanismos de financiación y hace una especie de llamado para que los mecanismos internacionales de coordinación, llámese G7, G20 o G77, realmente se preparen para la pandemia. Entonces, este documento me parece a mí muy valioso, porque todos tenemos en cuenta de que en diciembre comienza de 2019, tres, cuatro meses después comienza la pandemia en China, en Wuhan. Una próxima. Y estando en plena pandemia, diríamos que los escenarios que tenemos en el mundo con relación al manejo de la pandemia son muy diversos, con respuestas divergentes, respuestas de países que apostaron inicialmente a la inmunidad de rebaño por el modelo, por ejemplo, planteado por Reino Unido y que ha seguido también por Suecia y algunos otros países que han seguido eso hasta cierto momento. Recordar que en algunas partes líderes políticos disminuyeron el peso de la pandemia y lo planteaban como una gripa común y corriente, una gripa más, y prácticamente desalentaban a la población a tomar decisiones importantes para protegerse de este virus, de este nuevo virus. Y escenarios que hemos visto en el tiempo que han ido recrudeciéndose en algunos países como Brasil, en América, en Alemania, los europeos, los ingleses, en los Estados Unidos, donde la misma población hace expresiones manifiestas de no continuar con las medidas de cuarentena y de aislamiento obligatorio en los diferentes países, con voces, digamos, divergentes a lo que la Organización Mundial de la Salud ha planteado al mundo de que hagamos todas las medidas preventivas a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de las comunidades, a nivel de los gobiernos que permitan atender y atacar esta pandemia con la gravedad que se ha planteado en el mundo. La próxima. Señalar que vivíamos en el siglo, previamente, antes de la pandemia, una guerra económica entre dos países, Estados Unidos y China, que me parece que es muy importante en todo esto que ha ocurrido con la pandemia de COVID-19, que vivíamos un momento de una gran atención por enfermedades crónicas y por el cambio climático, y también vivíamos previamente la pandemia, múltiples protestas sociales de inconformidad con los modelos de desarrollo en diferentes países, tanto en la región de las Américas como por fuera de la región de las Américas, y es importante comprender esto para ver qué ocurrirá en el futuro, en una etapa post-pandemia, que es importante tenerla en cuenta. Hasta la próxima. Aquí hago un ligero repaso muy rápido del siglo XXI, de las cosas más importantes que tenemos visto, como las funciones esenciales, los objetivos de desarrollo, el reglamento sanitario internacional, que es 2005, 15 años después ocurre la pandemia. Tuvimos 15 años para prepararnos a un evento de este tipo. ¿Qué le ocurrió al mundo con relación a la aplicación del reglamento sanitario y la preparación en cada una de las fases y líneas que ello lo plantea? La necesidad de ver las desigualdades sociales. La pandemia ha destapado las desigualdades sociales en los diferentes países. La mayoría de las personas que mueren son fruto de la inequidad social. La atención primaria en salud se plantea más necesaria que nunca. Es importante entender esto con relación a cómo ha sido el manejo de la pandemia y el equilibrio entre cuidado intensivo y atención primaria en salud, que hay necesidad de repensarlo. La atención a las crisis y alertas tempranas. La propuesta de acceso y cobertura universal en salud de la Organización Mundial de la Salud y el tema de salud en adulto mayor. Realmente este ciclo está marcado por objetivos de desarrollo de milenio, objetivos de desarrollo sostenible, que más adelante quiero hacer una referencia a eso. La próxima. Este gráfico muestra, está en el informe de la Junta Directiva de Servimiento de Preparación a Pandemias, un mundo en peligro donde han crecido las enfermedades emergentes e infremergentes e incluso plantea algunos de los problemas que han ocurrido en el mundo de liberación intencionada. Ustedes ahí pueden ver el mapa de la región de las Américas, los países más afectados por ese tipo de problemas, América del Norte, África y toda la parte asiátrica. Es importante tener este mapa y esas relaciones de las enfermedades emergentes y reemergentes y cómo los países nos preparamos o no a una pandemia como COVID-19 que estamos viviendo actualmente. La próxima. Este es un mapa que nos plantea básicamente cómo todas las economías se consideran que son vulnerables, pero hay unas más que otras y hay unas que pueden tener mayor impacto sus pérdidas económicas y se sitúan, digamos, unos lugares donde hay menos posibilidad de que esas pandemias afecten. SARS, H5N1, H1N1, Ébola, etcétera, marca los lugares rojos, son los lugares donde se piensa que afectaría una pandemia, afectaría más fuertemente y es importante que todos fijemos bien la mirada en esos lugares rojos y los lugares verdes de ese pronóstico que se hacía en el 2018. Este es un gráfico del 2018 con relación a la vulnerabilidad de los países desde el punto de vista sanitario y económico. La próxima. Y miren lo que pasó. Si ustedes logran entender los dos gráficos, realmente no tuvo respuesta. Los países quizás que se consideraban mejor preparados son los países que han tenido mayor dificultad con la pandemia de COVID-19 y en este momento, digamos, el norte de la región de las Américas y Brasil son los países que nos muestran la gran dificultad sanitaria y económica que se está viviendo. Entonces, esta pandemia rompió todos los esquemas, rompió muchísimas cosas que es importante tenerlas en cuenta en nuestro análisis. La próxima. Aquí yo solamente hago referencia al día de ayer, el número de casos, 4 millones 200, 1,333 casos en el mundo, con unas tasas de incidencia por millón de personas, que es importante tener en cuenta cómo varían en los diferentes países, que están allí, digamos, son imágenes que posiblemente todos tenemos y compartimos, pero es importante ver cómo Estados Unidos estaba hace cuatro, cinco, seis semanas muy abajo y hoy es el primer país con el mayor número de casos, con la mayor mortalidad. Y la próxima. Y aquí podemos afirmar que la región de las Américas hoy es el continente con una pandemia en crecimiento y ocupa al 28 de abril casi el primer lugar, superando, digamos, los casos, ocupa el primer lugar del número de casos la región de las Américas supera a Europa y supera a Asia. Entonces, es importante que entendamos de que nuestra región de las Américas hoy está sufriendo el problema más delicado. La próxima. Este punto lo coloqué aquí, ya mirando un poco más la región de las Américas. No puse todos los países, pero coloqué algunos que me parecían muy significativos. Tenemos Colombia, Argentina, Chile, ahí ustedes los pueden ver, y pueden ver el número de casos y en la segunda columna muestra, digamos, el índice en función del número de casos por millón de habitantes. Entonces, nosotros vemos países como Argentina, como Costa Rica, como Cuba, como, diríamos, también Colombia, que tienen unos índices del número de casos por millón de habitantes relativamente favorables. Diríamos que es de pensar que en la región de las Américas, en estos países, se tomaron medidas importantes, esa es una hipótesis, cuarentenas obligatorias rápidas, vigilancia epidemiológica que se pudo realizar adecuadamente, y una respuesta posiblemente de la población a las medidas higiénicas y al aislamiento obligatorio que han aplazado, nosotros llamamos aplazado el pico de la pandemia en los países, porque hay una gran cantidad de población susceptible que todavía puede, digamos, ser consueto de la infección. Y tenemos otros países como Chile, Perú, Ecuador y Brasil, que realmente han elevado muchísimo su número de casos en relación al total de población, pero mirar también cómo ese número de casos puede seguir subiendo en estos países, porque si uno recuerda las cifras de casos por millón de habitantes, tenemos hasta 4.000, 3.500 por millón de habitantes en las experiencias de Francia, España e Italia. Entonces, si el comportamiento es igual, pues subiría hasta allá, pero este es nuestro comportamiento a la fecha, hasta el día de ayer, y en alguna forma allí uno puede comparar un poco los sistemas y sería una buena posibilidad de que a partir de los próximos momentos de salud internacional de estas propuestas que estamos revisando, se pueda mirar un poco más qué ha pasado en cada uno de los lugares y cuáles fueron las medidas que propiciaron las cifras que finalmente se tenga de la pandemia. La próxima, ¿cuáles han sido las respuestas sociales a la pandemia? Restringir la libertad de movimiento, fronteras y ciudades cerradas, donde hemos visto con esas cifras bien bajas de incidencia de casos en que se ha aplazado el pico de la pandemia, ha habido fuertes fronteras y ciudades cerradas, hay lucha de poderes entre la parte central y los gobiernos descentralizados, entre alcaldes y gobernadores, se ha brindado de una u otra forma y se ha exigido una ayuda humanitaria y una protección económica. Estamos en el continente de mayor desigualdad económica, donde hay mayor desigualdad, por lo tanto, las primeras medidas era proteger económicamente a las personas para que pudieran quedar confinadas en aislamiento obligatorio, la necesidad de tener búsqueda activa de casos y de contención epidemiológica, la dificultad ha sido grande con el número de test, de pruebas, no todos los países han tenido suficientes pruebas para poder hacerlas en sus diferentes países y eso ha dificultado muchísimo la capacidad de hacer test, de hacer pruebas en la población e incluso de hacer estudios poblacionales prácticamente es imposible y no se ha hecho porque no hay suficiente número de pruebas. La necesidad de prepararse para evitar la muerte según el modelo curativo más avanzado, en ningún momento se ha hablado de atención primaria en salud, fundamentalmente todo el aparato se ha dado para liberar camas hospitalarias y para tener un mayor número de cuidados intensivos de acuerdo a los modelos matemáticos que se tenían y a las proyecciones que entre otras cosas en América no se han cumplido esos modelos matemáticos, no en todos los países ha sido el pico tan fuerte como anunciaban los modelos matemáticos que se anunciaron previo a la pandemia o durante la pandemia, el uso de tecnologías de información ha sido esencial para mantener muchos servicios trabajando y una escasa prevención comunitaria y de organización participativa se ha visto, digamos, afectada. Entonces, esta es una parte de esas respuestas sociales que es importante tenerlas en cuenta y que tendremos que mirar qué pasa con las respuestas sociales en las fases de apertura que se están anunciando en la región de las Américas desde el norte hasta el sur. Todos los países han tenido respuestas diferentes. Chile ha planteado, por ejemplo, reaperturas y reaperturas, cierre y reapertura, lo que llamaron la teoría del acordeón diferente. Y es importante comparar qué ocurre con esas diferentes alternativas. La próxima. Aquí quiero solamente mencionar, porque cuando vi esta imagen dice esto es por coronavirus y realmente esa imagen de la mascarilla con todos estos equipos es en China y esa imagen de mascarilla es por contaminación del aire. La fuerte contaminación del aire de muchas ciudades ya va a utilizar mascarillas en forma regular. Y quiero señalar la preocupación que algunos investigadores plantean de que la contaminación del aire predispone y ha predispuesto en los últimos 10 años que una pandemia como COVID-19 tendría mayores dificultades las personas en esos lugares. Y algunos estudios, aquí estoy mencionando un estudio de contaminación de aire y mortalidad COVID-19 que muestra una evidencia preliminar en aquellas ciudades, incluyendo estudios de China, en aquellas ciudades donde se tiene alto nivel de contaminación de aire permanentemente, las poblaciones son más susceptibles y tienen un mayor riesgo que en aquellos lugares donde el aire no tiene tanta polución y tanta dificultad. Y aquí nuestro modelo conceptual de salud internacional, yo quiero que lo volvamos a mirar en el sentido de que podemos revisar la pandemia de COVID-19 con relación a las determinantes internacionales conocidos por todos nosotros y la necesidad de entender cuáles son los conflictos, tensiones, consensos y acuerdos que se han generado durante la pandemia y posiblemente posterior a la pandemia. Previo a la pandemia también se han tenido, digamos, algunas tensiones y conflictos que es importante señalar. En algún momento los conflictos de cierre de vuelos aéreos desde China hacia Europa, si se hizo o no se hizo, si se estudió, si se analizó. Por otro lado, el cierre de vuelos de Europa hacia la región de las Américas, que fue clamado por diferentes países, pero después los países lo fueron tomando simultáneamente desde ellos cerrar sus aeropuertos y finalmente la posición de Estados Unidos con relación al cierre de aeropuertos y de tráfico interno, que es importante tener en cuenta en esta pandemia. Adelante, la próxima. Las fuerzas internacionales, ¿cómo influyen en este momento? ¿Cómo han influido, digamos, con relación a los medicamentos, a los alimentos, a la salud de los ciudadanos? ¿Cómo influyen los modelos de desarrollo, en reducción de desigualdades, en cumplimiento de los ODS? ¿Cómo influye la ciencia y la tecnología para proteger, mantener y promover la salud? ¿Cómo influyen los organismos internacionales? Por ejemplo, en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, sin 15 años se logró hacer ese avance y pienso que lo dejo como un interrogante para ver si en los futuros puntos de trabajo se mira aún más cuál fue esa aplicación de los diferentes países, esa preparación a esa pandemia anunciada en diferentes momentos a nivel global, a nivel mundial. La próxima. Tensiones y conflictos que se mantienen para el futuro. ¿Son los modelos curativos salidas a las pandemias? ¿Los modelos curativos basados únicamente en preparando los cuidados intensivos? ¿O debemos fortalecer la salud pública y su capacidad de anticipar los problemas con unidades de mando global, de mando regional, que realmente actúen en forma de mantener una vigilancia epidemiológica mucho más fuerte? ¿Unos laboratorios que no sean únicamente laboratorios centralizados, sino que tengamos laboratorios centralizados, autosuficiencia de exámenes que es lo que se ha visto que no se han tenido los suficientes reactivos suficientes para poder hacer estudios de este tipo? ¿Si se acepta por parte de los países y de los grupos mantenerse insumidos en la pobreza y las injusticias sociales? ¿Qué va a ocurrir con el EODM-1 después del post-coronavirus? ¿Es importante revisarlo? ¿Habrá regulación de consumo global y mayor vigilancia en los mercados de animales abiertos? ¿Cómo la humanidad logrará avanzar para no vivir más en la producción contaminante no saludable? ¿Y si avanzaremos en una sociedad de derechos humanos, huiremos a un mundo digitalizado con restricción de libertades? ¿La próxima? Aquí quiero mostrarles un poco las fuerzas de comercio y modelos de desarrollo, como una provocación en el sentido de que tenemos que ir sistematizando diferentes hechos que relacionan con la pandemia, como es el cierre de actividades del sistema comercial, del turismo, de la venta de vehículos, de la baja en las bolsas de valores, las aperturas de nuevas formas de comercio digital, la gente buscando una nueva forma de organización para mantener la economía abierta a través de la digital, Japón restringiendo viajes de la región de las Américas recientemente, el incumplimiento de protocolos de apertura de las empresas por parte de diferentes ejemplos que se tienen, se tienen los protocolos pero la gente incumple, las tensiones que pueden darse entre Australia y China por investigaciones sobre el origen del virus dada del primer país contra China, que generan tensiones en el comercio, por ejemplo, de la carne, modificar y regular centrales de abasto de alimentos, porque son lugares donde se han tenido diferentes brotes y es necesario revisarlos. Con relación a los modelos de desarrollo, mirar qué significa el teletrabajo, la telesalud, la teleeducación en la que todos estamos metidos en este momento, qué efectos tendrá la movilidad restringida hacia el futuro, qué significa eso, las posibles demandas que tendrán los gobiernos por homicidio imprudente, como está ocurriendo en este momento en España, que el gobierno ya se encuentra demandado por grupos sociales, la corrupción que sigue presente en algunos países donde a pesar de estar en una pandemia, se sigue moviendo la corrupción siguiendo los recursos de asistencia humanitaria y de seguridad y protección social que se tienen, la necesidad de tener conciencia de la distancia social posible y el cuidado de los diferentes modos de producción que ocurrirá en los próximos años y medio, porque se sabe que esta pandemia irá hasta el 2021, 2022, en diferentes picos, en diferentes fases, antes de que la vacuna llegue, reconfigurar la necesidad de la atención de los adultos mayores, de los centros gerontológicos, que ocupa mucho Europa, Francia, Italia, el propio Estados Unidos, la gran cantidad de adultos mayores que murieron en centros gerontológicos, los servicios de atención a los ancianos, las alarmas que estamos viendo de casos en los centros penitenciarios y medidas positivas de mercados campesinos locales que con cierres de fronteras la gente busca tener una subsistencia alimentaria en la mejor forma. O sea, han ocurrido cambios y la necesidad de que podamos dar una visión diferente de qué ocurrirá hacia el futuro. La próxima. En ciencia, innovación y tecnología, pues todos los países en su mayoría se quejan en la región de las Américas por la escasez de reactivos, de mascarillas, de respiradores, de elementos de bioseguridad, del talento humano. Se ha visto prácticamente en grandes dificultades en algunos países más, en otros menos por el incumplimiento de las normas de bioseguridad de las instituciones prestadoras de servicios. Se mira, digamos, un nuevo escenario de producción regional autosuficiente. Los países, al ver cerrados los mercados, al ver cerrado el comercio internacional, han tenido que internamente buscar autosuficiencia y esto es un llamado de atención a si para la preparación de este tipo de pandemias los países deben tener más autonomía, más autosuficiencia, más inversión para la ciencia y la tecnología. Ejemplo de las fábricas de licores que en un momento determinado cambiaron su producción para producción de alcohol, de otros, de generadores, generar respiradores, laboratorios para generar más reactivos, etc. Y por lo tanto, mucha parte de esta ciencia de innovación a través de mercados digitales está creciendo. Tienes que poder avisar si una persona está cercana a 200 metros a través del teléfono celular y es un COVID positivo para que tú tengas un aviso y una alerta en tu teléfono telefónico. Modalidades de este tipo están creciendo en esta fase de la pandemia. Y en política exterior, pues saber que la cooperación debe mantenerse activa, que es muy importante. Yo pienso que la guía de la normatividad internacional ha sido muy valioso, la guía de los centros de estudio, de investigación, que pasan diariamente y han liberado sus bases de datos para que todo el mundo pueda consumir las últimas publicaciones con relación a lo que se ha trabajado en coronavirus, en COVID-19. Son muy importantes y destacar cómo la ONS ha sido afectada por esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos y la repercusión que puede tener el embargo o el cierre de recursos financieros para la Organización Mundial de la Salud como un hecho de salud internacional muy relevante que todos debemos tener en cuenta. La próxima. Y aquí una pregunta al revés. ¿Cómo influye la pandemia del COVID-19 en el comercio, en la ciencia y la tecnología, en los modelos de desarrollo y en los organismos internacionales? Indudablemente esa pregunta deberá ser objeto de los seminarios que siguen porque el mundo ha cambiado. Existe un cambio con relación al comercio que se dará en los próximos años. Posiblemente ciencia y tecnología tendrá que tener cambios e inversiones sociales muy importantes de los países para poder prepararse seriamente a problemas parecidos a lo que hemos tenido de esta pandemia en el siglo XXI. Y una gran pregunta que se deja abierta de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible significan que los países todos y los organismos internacionales tendrán que pasar de esta pandemia, entrar, revisar cuáles son las estrategias y las alternativas para poder cumplir con los objetivos a la fecha del 2030, porque no es lo mismo este escenario de objetivos de desarrollo sostenible antes de la pandemia que en el momento actual. Todos los planes de desarrollo de los países, todos los planes de desarrollo departamentales o provinciales o municipales que se han ido realizando antes de la pandemia deberán ser ajustados, deberán revisarse las estrategias, los recursos financieros son diferentes y la sensibilidad social de las personas y de las sociedades es diferente. Por lo tanto, entraremos en una etapa de revisión de los planes locales, nacionales, regionales y globales para poder atender a lo que se llama los objetivos de desarrollo sostenible y el significado que tiene la pobreza hoy, el significado que tiene la seguridad alimentaria, el significado que tiene el cambio climático y el significado que tiene la inversión tecnológica para poder cubrir las necesidades de los países frente a este nuevo fenómeno que nos ha tocado vivir. Entonces, esas preguntas quedan abiertas y de una u otra forma para poder continuar en los diferentes seminarios avanzando en el cambio de ideas y de estudios alrededor de este tipo de propuestas que ya están ocurriendo, ya se están planteando, los organismos internacionales ya están sacando documentos sobre la economía durante tiempo de coronavirus, sobre la crisis financiera y es importante mirar la próxima. Aquí en este gráfico, muy rápidamente, quiero mostrarles a marzo 15, hacia la derecha, cómo era el tráfico aéreo marzo 15, la movilidad que hay entre Europa y la región de las Américas, la movilidad que hay entre Asia y Europa, la movilidad interna aérea que hay en Estados Unidos y lo que significa esto con relación a los países de Sudamérica. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Salud Pública estuvimos clamando desde el 6 de marzo hasta el 14, 15 de marzo, clamando intensamente el cierre de los aeropuertos para no recibir más casos de importados de coronavirus, de COVID-19, y por lo tanto eso tiene un significado importante. En abril 7, miren cómo se redujo, pero sin embargo, miren cómo Estados Unidos mantiene internamente su tráfico aéreo y lo que está ocurriendo en este momento de COVID-19 en los Estados Unidos. Suramérica logró cerrar prácticamente todos sus aeropuertos, uno lo puede visualizar allí en el mapa. Rusia y todos los países alrededor del este allá lograron reducir rápidamente. Nosotros tuvimos países como El Salvador que muy tempranamente cerraron sus aeropuertos. Tuvimos también muchos países como Argentina que cerraron sus aeropuertos con Europa y lo hicieron también con los Estados Unidos. De modo que allí hay toda una propuesta que es importante analizar. Y una pregunta, ¿será que en el futuro habrá que tener una autoridad internacional que cierre aeropuertos antes de que salga el virus al resto de las regiones con esa movilidad tan rápida que significa el transporte aéreo? Lo dejo como una pregunta, porque tendrá que analizarse y examinarse qué hubiera ocurrido si se cierran las aeropuertos entre China y el resto del mundo en el momento propicio diciembre-enero, si hubiera quedado todo allí guardado o qué hubiera ocurrido si la segunda fase de Europa hacia el resto del mundo cerrando y ahora lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. Entonces queda un interrogante que tendrá que ser analizado en los próximos meses y años. Adelante, el siguiente. El impacto económico, quiero solamente dejar referencia, y creo que todos lo sabemos, el impacto de que la caída de la producción en China afectará a todo el mundo, la caída de los precios del petróleo, la caída del mercado bursátil. Todo esto tiene un significado muy importante, por eso una buena parte de la sociedad clama en este momento por la reapertura, por una reapertura inteligente, se ha llamado de la economía, pero con el balance que se requiere de cumplimiento de normas de bioseguridad, de normas sanitarias, de protocolos en las empresas, de normas por parte de la ciudadanía, de normas de la movilidad, etcétera, múltiples normas que están dándose, que a veces quedan como normativa, pero no se tienen los efectos pedagógicos para que la población los pueda asimilar adecuadamente y se puedan cumplir, pero vivimos una crisis económica, una crisis sanitaria, que son interdependientes, y por lo tanto ese es el mundo de decisiones que estamos afrontando en todos los países, y que tenemos que analizar de qué significa. Aquí en Colombia se habla de municipios no COVID, aquellos municipios que no tienen casos positivos son municipios que se han ordenado para su reapertura comercial y su reapertura económica a la brevedad posible. ¿Qué significa eso de reapertura de municipios no COVID con otros municipios vecinos fronterizos? Implican no tener movilidad entre municipios y suspender el transporte municipal para evitar que circule el virus junto con los humanos en ese traslado. Son preguntas que se hacen y que tenemos que tener en cuenta. El fantasma del hambre, el desempleo, azota Europa, azota México, los Estados Unidos, hay diferentes tipos de colas, colas en vehículos de los Estados Unidos, estudiando alimentos en México, solicitando apoyo con las poblaciones más vulnerables, en España también haciendo colas incluso con lo que allí se plantea, gente que llora por la vergüenza que le da de pedir, es muy triste, pero eso está ocurriendo en nuestros países, por lo tanto la gente en algunos lugares donde la pandemia ha tenido un número de casos muy bajo, dice si no nos mata la cuarentena nos va a matar el hambre, entonces hay que abrir la economía. En ese balance nos encontramos. La próxima. Aquí está la doctora Alicia Bargen, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que nos llama a dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación económica, porque tenemos el escenario de contracción económica fuerte, tenemos una reducción del comercio internacional, caída de los precios de productos primarios, intensificación de la versión al riesgo, empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, menor demanda de servicios turísticos y reducción de las remesas. Nunca había pensado en eso. ¿Qué significa esta pandemia? Pues hay países que están sufriendo porque las remesas no están llegando, países dependientes de remesas tienen una gran dificultad. Entonces teníamos una crisis económica mundial previa, tenemos una crisis sanitaria por COVID-19, tenemos una economía con diferentes dificultades en post-coronavirus, la complejidad del escenario mundial es para reaprender un nuevo modo de vida, un nuevo modo de consumo, un nuevo modo de producción global, y esos serán los accionarios que tenemos que responder, utilizando incluso ese modelo conceptual de salud internacional para poder aportar en las luces de las estrategias que los países tienen que tomar. La próxima. Aquí una provocación que está en las redes, podemos proponer un impuesto a las grandes fortunas de más de un millón de euros en la comisión de reconstrucción, indudable el mundo se tiene que reconstruir y por lo tanto en esa reconstrucción que van a dar los capitales globales, los que más tienen en este momento la economía, porque si no de vía impuesto de los países pobres no se resolverán las dificultades que deja COVID-19, entonces esta imagen es importante guardarla y tenerla en cuenta. La próxima. Los protocolos de reapertura en unos lugares se cumplen, ahí ustedes pueden ver un avión que está saliendo desde Europa sin ninguna cobertura en este momento para tener la separación que se está planteando en las líneas aéreas, y por otro lado restaurantes que ya están cumpliendo con normas, en mi caso aquí italiano, para poder separar las personas. Entonces, la salud pública hoy cómo hará para hacer vigilancia, monitoreo y seguimiento de que se cumplan las normas, o tendremos ciudadanía que sea capaz de hacer cumplir las normas porque tienen suficiente capacidad e información de que las normas se cumplan para evitar el crecimiento mayor de la pandemia. La próxima. La pandemia ha generado inequidad de acceso a servicios, es uno de los últimos puntos que quiero plantear. Hay inequidad de acceso por el tema de las inmunizaciones. Las inmunizaciones se han disminuido en el periodo de la pandemia, y también al lado derecho les espaso unos gráficos recientes publicados en Lancet, prácticamente ayer se hizo la publicación, de cómo es la parte adicional, las muertes adicionales en niños y en muertes adicionales en madres, que se espera, digamos, en los próximos, verlos en los próximos, con diferentes escenarios. Ellos han marcado en ese estudio muy interesante diferentes escenarios, pero el cierre de servicios en algunos países ha sido mayor que en otros. Por lo menos en el caso de Colombia, el cierre de servicios fue drástico y fuerte, y eso indudablemente va a repercutir en detección precoz de enfermedades, en detección precoz de cáncer, va a repercutir en la parte de madre y niños, y tenemos estudios que mundialmente, utilizando bases de datos, grandes bases de datos, muestran los fragmentos de esa posibilidad de crecimiento, del número de muertes maternas durante el tiempo de coronavirus, como es el tiempo de reducción de las inmunizaciones. La próxima. Finalizando, decirles que Brasil y Colombia tienen dos estrategias diferentes para enfrentar la pandemia. Ustedes ven la diferencia de lo que ocurrió en Colombia y en Brasil, pero con una crisis sanitaria muy grave que compartimos en la Amazonía en este momento, con consecuencias muy graves para los pueblos indígenas. Colombia tiene otro frente que se le abrió en este momento en la región que afecta a poblaciones afrodescendientes, en la costa pacífica, al límite con Ecuador, o sea, Ecuador y Colombia tienen otra línea fronteriza. Todo el mundo pensaba en algunos centros de pensamiento de que esta pandemia solamente era de las ciudades y de las grandes ciudades. Nosotros estamos viviendo que estas zonas afectan las poblaciones más pobres, las más difíciles. Las pandemias han entrado por los núcleos rosa de las diferentes ciudades, de la clase media que viajaba, que tuvo casos importados y que llegaron al aeropuerto y carros a sus residencias y apartamentos, pero ya estamos viviendo seis semanas después de que la pandemia está llegando a los lugares más pobres de las ciudades y de las regiones y departamentos más apartados. Y eso es lo que realmente uno teme que puede ocurrir en los próximos meses, que ese pico salga, atrasado que tenemos, salga en las próximas semanas. La próxima. Vivimos una sociedad distópica, que quiere decir que es indeseable en sí misma, en términos de autónomo de la utopía. En algún momento, cuando estas pandemias llegan, la gente tiene diferentes pensamientos. La próxima. Mario Castel nos sacó un artículo muy interesante que nos decía que en Colombia solo hay futuro en una reencarnación colectiva de nuestra especie. Se habla de un cambio de paradigma. Y en ese cambio de paradigma él llama a resetear el mundo, como hacemos con los computadores. Reset. Y aquí un poco ese reset con algunas ideas finales. Más salud pública, más atención primaria, hambre cero, renta básica universal. Ideas que están allí para ser aplicadas, más servicios públicos básicos. Colombia tuvo que conectar en agua y energía a un millón y medio de pobres que estaban sin conexión por no haber pagado sus servicios. La pandemia hizo que una decisión presidencial y de gobierno se le abrieran los servicios públicos a los más pobres. Más impuesto al capital global para poder hacer la reapertura económica que llevará años recuperar lo que ha ocurrido en este momento. Una humanidad más, más humanidad y más solidaridad, más cuidado y afecto en familia. El confinamiento ha sido bastante interesante. ¿Qué ha significado eso para las familias? En algunos estudios en China, por ahí leí, que se aumentaron los divorcios después de que se abrió el confinamiento. Seguí revisando qué pasó en las familias en tiempo de confinamiento. Más cuidado al medio ambiente y a la zoonosis. Más bioseguridad. Somos súper conscientes de la importancia del personal sanitario, los aplausos de España, de Italia, lo que ha ocurrido en Colombia. Tener más recursos para la investigación, la ciencia, la ciencia, tecnología, laboratorios descentralizados, mayor dignidad para los profesionales y trabajadores de la salud. Y más cuidado de los adultos mayores y de la cronicidad de la enfermedad. Hoy somos más conscientes de los adultos de mayores de 60 años, 70 años, que tienen mayores riesgos de morir durante este episodio que estamos viviendo. La próxima. Espero que los dirigentes políticos sean coherentes, que la sociedad civil sea lo suficientemente fuerte para poder ingerir en el debate, participar en el debate en cada una de nuestras naciones y a nivel territorio. Y personalmente pienso que el Grupo de Salud Internacional tiene un potencial muy grande y el llamado que nos hace Anela de continuar con estas sesiones de seminarios y este diálogo internacional se mantenga, porque hoy más que nunca los grupos de salud internacional debemos estar unidos al lado de los organismos de Naciones Unidas, al lado de la Organización Mundial de la Salud, porque es una época muy difícil, con un silencio que yo personalmente pienso también del Secretario General de Naciones Unidas, que poco activo lo veo en esta fase de la pandemia. La próxima. Tengamos esperanza de un nuevo amanecer y de mejores tiempos. Requerimos sabiduría para dialogar, para fortalecer la autoridad sanitaria en todos los niveles, con una salud pública más vigorosa, centrada en la protección de la vida, como valor supremo de la sociedad. Hasta ahí, muchísimas gracias. Dejo abierto para los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente presentación, excelente introducción a este tema que nosotros queríamos abrir hoy día con este primer seminario. Así que, aplausos. Muchas gracias, Anela. Muchas gracias. Entonces, en este momento, a mí, a ver cuánto tiempo tenemos antes de ir. Ok, estamos, son las tres, pero yo creo que podemos tomar, no sé cuánto tiempo disponen, pero quizás unos 20 minutos, algo así para reflexiones, comentarios, preguntas. Sé que el chat estuvo bastante activo, pero no lo pude ver por estar compartiendo. Tampoco lo vi. Ya, pero ahorita voy a revisar a ver si hay algo ahí mientras tomemos de la audiencia. Sí que tengo un montón de reflexiones, pero mejor vamos a dejar que conversen nuestros colegas. Déjenme ver. Por favor, veo que algunos ya se levantaron la mano. Les vamos a ir pasando la palabra. Y después que se bajan la mano. Y solo quiero decir antes de iniciar con esta ronda, que es un gran gusto. Aquí veo personas desde la primera cohorte. Muy lindo. Y que es Sebastián, quien fue el primero en levantar la mano. Claro que sí. Y desde la última cohorte, que acaba de terminar en 2019. Así que para mí es un gran gusto tener a todos ustedes presentes. Tenemos ya 75 personas en la sala, así que excelente. Vamos a ir haciendo la ronda. Sebastián Teres Panelli, eres el primero. Adelante. Muy bien, Anil, Eduardo, encantado de volver a escucharlos. Qué gusto. Qué gusto. Qué gusto de verlo. Se me pone como buen argentino y emotivo y sensible, tengo que decir que se me pone la piel gallina de poder estar escuchándolos y estar participando en todo esto. Para modo sintético, una pequeña reflexión y una pregunta. Es muy interesante, ¿no? Hace ya 13 años que cursé el programa de salud internacional y tengo la otra laptop al lado mío que estoy justamente por iniciar un seminario en la Universidad de Medicina donde doy clases sobre la problemática de las adicciones en el contexto de salud internacional. Así que mi gente, miren ustedes qué casualidades, ¿no? Un poco de miedo o no. Al margen de eso, bueno, en este momento no estoy ocupando ningún lugar, así, digamos, de liderazgo en lo que es salud en mi país. Pero sin embargo, si estoy activamente trabajando en lo que es la salud mental y lo que estoy notando yo y otro colectivo de compañeros que hemos sido formados en salud pública y, bueno, en este caso en salud internacional, es que en los primeros tiempos ha sido muy necesario estar muy firmes en políticas de bioseguridad, pero que al cabo de ya cinco o seis semanas, por lo menos en la Argentina, no se está tomando en cuenta el componente mental ni psicosocial en lo que es el trabajo del cuidado de la pandemia. Y consideramos que el seguir sosteniendo este modelo, entre paréntesis, tan fuerte biomédico, entendemos que si no hay cuerpo no hay alma, puede ser en este momento contraproducente con los efectos positivos que ha tenido el aislamiento social y preventivo. ¿Por qué? Porque las emociones y los pensamientos mueven las conductas. Y yo creo que al no darle lugar a ciertas cuestiones en relación al componente de la salud mental, va a ser contraproducente al margen de dejar una gran carga de morbilidad al cabo del paso de la pandemia. Mi reflexión es esa, y bueno, y querer sumarme a aportar desde lo mío lo que sea necesario para poder analizar este punto. Esa es la reflexión. Gracias, gracias, Sebastián. Muchas gracias, y es válido, el tema de salud mental hace falta en esta presentación y hay que incorporarlo, y debe ser, yo entiendo que Ana lo tiene previsto en la lista de temas para el futuro. Muchas gracias, Sebastián. Sí, muchas gracias, Sebastián. De hecho, así mismo es, y voy a aprovechar para un pequeño comercial, porque nosotros hemos hecho con la red académica una lista preliminar de temas para estos seminarios. Más sin embargo, también vamos a estar, recién estamos iniciando toda una iniciativa para recuperar desde ustedes cuáles son sus intereses también para estos seminarios. Entonces, les va a llegar una encuesta, ojalá en la, digo yo, tal vez la semana entrante. Vamos a ver cuán rápido lo podemos hacer. Pero muchas gracias, y también en eso le vamos a pedir también, y gracias, Sebastián, por mencionarlo, también si pueden aportar a esos temas. Así que excelente la intervención. Tengo apuntado hasta el momento, creo que son siete personas. Así que vamos a hacer una ronda, a ver cuántos podemos, si son muchas preguntas o algo hacemos para una pausa para responder. Si no, tomamos todos seguidos. Así que el próximo es Carlos Rodríguez. Adelante, Carlos. Gusto. Qué gusto, Carlos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, perfecto. Dale. Muchas gracias, muchísimas gracias a Eduardo por su intervención. Muchas gracias a Nela también. Los saludo desde Ecuador. En primer lugar, por favor, cualquier comentario. Yo siempre, por ser el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, hago esta observación respecto de que cualquier intervención se haga una observación. Estoy cortando. Sí, está cortado. Vamos a ver si se recupera. ¿Sigues, Carlos? No te escuchamos. Bueno, quizás, dado el tiempo, Carlos, vamos a pasar para seguir con otra persona y volvemos contigo. ¿Ok? Sobre, sobre, ¿me estás escuchando, Carlos? Sí, por un seguimiento. Sigue. No. Pasa a otro. Yeah, vamos a ir con otra persona. Voy a cerrar y vamos con otro. A ver quién está como número tres. Por favor, después de que hablen, que bajen la mano. Es más fácil. Tengo Joao Ricardo Viegas. Adelante. Sí. Por favor. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Mi nombre es Joao Ricardo, Sergio Brasil. Trabajo en el Ministerio de la Salud y también actúo como el coordinador regional de las Américas para el convenio marco de control de tabaco. Entonces, no hablo por el Ministerio de salud. Todas las preguntas acá y posiciones son de mi persona, personalmente. A mí me gustaría llamar la atención o preguntar sobre dos puntos, Eduardo. A congratularte por la presentación que yo consideré fantástica, muy completa. Pero a mí me gustaría pensar dos puntos. La cuestión de la securitización de la salud. Entonces, no considera solamente la cuestión de los cambios como ha presentado, pero también una revisión de la agenda nacional de los países proponiendo que el tema se se cambia la relación de los países. Entonces, se hace una revisión acerca de las ofertas, de cómo se va a garantizar, por ejemplo, los productos básicos, los controles de las fronteras, el financiero de las industrias nacionales para financiar ese proceso. Y yo entiendo eso como un gran proceso de la securitización de la salud. Un cambio de paradigma en ese punto. Otro punto que a mí me gustaría preguntar y también llamar la atención es la cuestión sobre el control de la información. Como ahora tenemos un cambio muy fuerte, las personas se han enviado para los recursos de la internet, tenemos el control de la información muy fuerte. Y también un punto que es particular para la política de control de tabaco, tenemos un control muy estricto acerca de los temas de publicidad, propaganda y patrocinio. Pero las estrategias que utilizábamos estaban muy vinculadas a los sistemas tradicionales como televisiones, radio, etc. Y ahora nos quedamos con un nuevo escenario donde la internet, los influenciadores digitales y todo ese proceso miramos que la industria de tabacalera está haciendo un trabajo muy fuerte. Haciendo, por ejemplo, luchamos contra los puntos de venda para contener los puntos de venda, pero ahora tenemos a RAP, otros mecanismos que las personas hacen compras y llevan, pueden comprar por los niños, por los otros chicos. Entonces, tenemos el Instagram con influenciadores digitales, tenemos la cuestión de las compras que no son más directas, entonces son intermediadas por otros servicios que se han creado un gran desafío. Y a mí me gustaría oír un poquito más acerca de eso. Muchas gracias. Muy interesante lo que planteas. No, yo creo que antes de contestar vamos a ver si yo veo que Carlos volvió a levantar la mano, vamos a ver si podemos retornar con él y quizás uno o dos más. Y antes de seguir. Así que, Carlos, te voy a abrir otra vez el micrófono a ver si podemos escucharte. Adelante. Sí, me escuchan. Creo que tuvimos un problema técnico, lamento muchísimo. Ahora sí está mejor. Muy bien. Te escuchamos y te vemos. Muy bien, Carlos. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Yo les decía al inicio, como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pues en estos momentos cualquier tipo de comentario es plenamente disponible. ¿No? Perfecto. Por supuesto. Por supuesto. Por favor, yo quisiera hacer énfasis en torno al tema que debemos tener siempre presente y sobre todo en estas circunstancias tan tristes que estamos viviendo en este año de pandemia. Está vigente el estrechar los lazos entre los países del mundo a través de unas relaciones internacionales unidas. De tal manera que, por favor, ponemos en cuenta que hoy por hoy sigue plenamente vigente el ejercicio del derecho internacional público, aquella normativa, aquello que depende del juicio político que está construido desde muchísimos años atrás, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar ese tipo de relación. Y dentro de ese marco, de ese gran marco político que constituye el derecho internacional público, por supuesto, debemos de trabajar muchísimo para fortalecer el derecho internacional de la salud. Bueno, hemos hablado, y esto lo ha enfocado perfectamente Eduardo, acerca de las grandes funciones y conflictos que existen entre los países, acerca de los problemas internos que tienen muchos países, acerca de la corrupción, acerca de prácticas culturales también, acerca de los planes de desarrollo dirigidos a replantear de alguna manera también los ODS. Gracias. Es decir, todo esto, todo esto conlleva a que trabajemos de manera mancomunada, de nuevamente, ¿para qué? Para fortalecer el derecho internacional público y dentro de ese marco el derecho internacional de la salud. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Y un gusto verte. Un gusto también. Un gusto, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Lo que yo he notado, Anela, es que ahora, como no hay peluquería, estamos todos, yo no me he pedido salir en pantalla, pero no importa, ahí estamos. Ahí estamos. Mire, no sé, ¿cómo te parece? Tengo todavía... Sí, puedes dar otra y avanzamos. Ok, ok, porque yo sé que estamos sobre la hora, pero hay mucho interés, así que... Y quiero dar la oportunidad a todos, si es que podemos. Bueno, yo tenía a Juan Carlos Coronel, que es el que sigue, de Paraguay. Adelante, Juan Carlos. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Carlos. Perfecto. Bueno, un placer, luego de muchos años, poder interactuar nuevamente en este grupo altamente académico e instructivo para nosotros. Y, por supuesto, la presentación, como siempre, está impecable y abriendo muchas visiones, acercándonos a muchas reflexiones. Y, en realidad, bueno, ustedes me imagino que recibieron reportes de Paraguay de cómo se está amenazando la epidemia aquí en nuestro país. Y, bueno, estamos ahí tratando de aplazar o aplazar el pico o el salto del pico de esta pandemia en nuestro país. Pero lo que quería plantear en este grupo en particular es que esta situación mostró que, de alguna manera, esa figura de liderazgo de algunos de los países que teníamos tradicionalmente ha cambiado con esta pandemia. Esa sintonía que teníamos entre países no fue la misma con esta pandemia. Y tengo que decir también, al igual que los compañeros que me antecedieron, hoy día estoy trabajando en la Coordinación de Salud de Fronteras del Ministerio de Salud. Y, bueno, los comentarios que hago son más bien particulares, no institucionales. Pero vemos un poco de eso y discutimos bastante con los colegas. Gracias, porque también me toca interactuar con colegas de Mercosur, que al principio apoyamos, al principio logramos establecer algunas actividades entre ministros de salud del Mercosur. Establecimos algunas declaraciones, pero es como que después, digamos, con esta intensidad que representó la pandemia, genera ahí una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estos acuerdos, estos protocolos no tuvieron, o por lo menos los órganos operativos no lograron impulsar en la medida de lo que se pensaba estos acuerdos o convenios o protocolos que se venían desarrollando en los órganos multilaterales? Es como que cada país, a ver, tratando de explicar un poco mejor. Cada uno por su lado. Es cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces, ahora un poco, digamos, el empeño que tenemos, estamos tratando de reflotar nuevamente, o sea, reactivar, más que reflotar, una serie de actividades en el marco de vigilancia de la salud, en el marco de servicios, para ver un poco cuáles son las experiencias que nos dejó. Una revisión de esa normativa regional que tenemos y que están ahí, digamos, como proyectos. Pero ver, por sobre todo, por qué ocurrió eso, ¿verdad? De que se vio la pandemia y cada uno lo abordó de manera un poco diferente. Si bien se realizaron algunos contactos, algunos encuentros virtuales, esta pandemia nos mostró, nos dio esa sensación de que deberíamos de fijarnos un poco en qué mejorar o qué puntualizar en cuanto a la cuestión multilateral. Nada más que eso, quería comentar. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por los comentarios. Yo creo que podemos seguir. El próximo es Freddy. Le voy a pedir a quienes ya han hablado, por favor, si pueden bajar la mano para facilitar un poco ver cuántos nos faltan. Así que, Freddy, te voy a abrir ahora el micrófono. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, un saludo a Nela, Eduardo. Eduardo, felicidades por la excelente presentación, análisis. Un abrazo para todos. Aquí desde el Perú, cuando trabajo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y aquí tenemos una unidad denominada Seguridad Sanitaria y Diplomacia en Salud. Bueno, me gustaría tocar, bueno, estas son opiniones también personales y institucionales. Pero quería tocar cuatro puntos rápidamente. El primero está relacionado a los determinantes de la salud internacional. Y como muy bien mencionaron previamente, uno de los determinantes que sin duda está teniendo un rol fundamental es la comunicación y el transporte. Y lo vemos en sus diferentes formas, desde lo que propuso la propia Organización Mundial de la Salud sobre la infodemia y los riesgos de la información también. Ese es un aspecto que hay que considerar como un determinante importante. El segundo punto que quería mencionar es que, al que hizo referencia Eduardo, es cómo se explica que los países que tenían desarrolladas las capacidades de una manera significativa, si uno revisa las capacidades del reglamento sanitario internacional y los puntajes, no coinciden en el nivel de capacidad versus la respuesta que ha habido a nivel internacional. Y existen algunos documentos. Nosotros hicimos una publicación reciente del desarrollo de capacidades en el caso del Perú. Y también analizamos algunas de las capacidades a nivel regional. Y si bien es cierto, la prevención, la detección y reporte, los sistemas de laboratorio, etcétera, son muy sofisticados en algunos países, la capacidad de responder rápidamente, hay algunos determinantes que no se han considerado y que se han considerado en algunos otros índices, como por ejemplo, el riesgo político y de seguridad. Es decir, el contexto político, que a veces es difícil de medir cómo se influye en realidad en la capacidad de respuesta que tienen los países, y ese es uno de los puntos que también debiéramos considerar en las instituciones. Y el otro tema fundamental es la capacidad del sistema de salud. Podemos tener excelentes mecanismos para responder a brotes, pero si nuestros sistemas sanitarios no son adecuados, ahí existe un gran riesgo. El otro punto que me gustaría tocar son, a pesar de que hemos tenido, sobre todo en la región, un retraso en los picos de la epidemia y una respuesta relativamente un tanto más rápida en medidas positivas, públicas, ¿no?, de contención. Sin embargo, siento que, relacionado además también a lo que dijo Eduardo, es que hemos dejado de lado a un actor fundamental, que es la comunidad, es decir, la respuesta comunitaria y social, el empoderamiento de las personas para responder de manera individual, más allá, digamos, de este, a veces, esta sensación de paternalismo del gobierno respondiendo por los ciudadanos. Y creo que ahí hay un eje importante que abordar, que hasta ahora, en realidad, es un problema, ¿cómo logramos que la comunidad en distanciamiento social se organice? Y el otro tema que mencionó muy bien Eduardo también ha sido de la respuesta principalmente especializada, es decir, hospitalaria, y no focalizar en la atención primaria de la salud y en el rol, por ejemplo, de los trabajadores comunitarios, ¿no? Y ahí vienen algunas medidas que, por ejemplo, nosotros hemos estado evidenciando como una limitación, son, por ejemplo, estas medidas simples, que son identificación de casos, ¿no?, de cuidado de los casos, apoyo social y rastreo de contactos, que puede ser una medida que pudiera incluso implementarse desde el primer nivel de atención con las otras medidas de prevención para evitar otro riesgo, ¿no? Eso también me gustaría poner en la mesa de la discusión, ¿no? Y el otro, que finalmente el otro punto que me preguntaba justamente es el rol de la respuesta regional o de la respuesta de los países, hemos visto respuestas aisladas, y justamente ahí viene cómo es que la comunidad internacional responde de una manera más organizada y orgánica, ¿no? Y quizás creo que es importante que también podamos recoger las buenas experiencias y las buenas prácticas que han habido en la respuesta, ¿no? Y esa es una de las cosas que quizás podemos hacer desde la comunidad de práctica que tenemos y desde este espacio en salud internacional. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Yo, si me permite, Eduardo, estoy viendo, faltan seis personas. No sé si te parece. Escuchémoslos, escuchémoslos, porque me parece muy importante escucharlos a todos. Y esto yo hago una referencia general porque pienso que cada uno de los planteamientos que están haciendo nos enriquecen a todos y casi que nos quedan a todos en la mente. Ya. No, estoy de acuerdo. Esa era la propuesta, así que vamos a continuar. Y a ver, Alexandra García. Estoy viendo quién faltaba. Déjenme ver si estaré ya con Freddy. Ok. Alexandra, adelante, por favor. Alexandra. Buenas tardes. Escuchando la presentación y viendo nuestra problemática mundial. Pero más preocupada quedó yo, doctor Guerrero, con la situación que vive Medellín. Porque dentro de eso nos damos de cuenta que ATS ha tenido una transformación, pero que fue mal funcionada desde el momento porque no se le daba la real ruta que se necesitaba para que hubiera un buen diagnóstico de nuestra ciudad. Y hoy nos damos de cuenta que dentro de la falta de diagnóstico y caracterización real al momento real, Medellín pierde en ese sentido. Medellín en esos momentos no tiene la capacidad ni la estructura ni la forma para poder combatir una enfermedad. Llámese pandemia, llámese enfermedades crónicas, llámese las enfermedades que sean. Entonces, acá en esos momentos sí nos damos de cuenta que Medellín es una de las ciudades más faltantes de diagnósticos y que estén actualizados. No tenemos nada de eso. Eso era solamente como lo que quería que nos diera el doctor Guerrero para que podamos avanzar desde la universidad para poder ir cogiendo y demostrar que en esos momentos esa es nuestra fraqueza. Lo otro, estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que el problema de salud mental va a agravar, claro, el encierro. Pero es que el encierro nos está dejando hoy una gran soledad cuando decimos equidad, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de nuestros hijos. Hoy nos damos de cuenta que muchas madres se están enfermando porque no tienen ni las herramientas, ni los ahorros, ni el empleo para continuar dándole a sus hijos. Durante estemos en una cuarentena, una buena alimentación. Y si no hay una buena alimentación, no hay una buena salud. Entonces, eso también hay que tenerlo claro en algún momento. Si no hay alimentación, no hay salud. Porque eso es uno de los factores para que nuestro cuerpo pueda también combatir cualquier tipo de enfermedad. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias, Alexandra, por tu comentario. Gracias. Ok, continuando. Por favor, bajen la mano de las personas que ya hablaron. Yo tenía en la lista que la próxima persona era Chaz Moye de Jamaica. Chaz, great to see you there. Why don't you go ahead? Did you mean to raise your hand? Hello? Hello? Oh, ok. Then I think it was an error. No, actually, I mean to raise my hand. Can you hear me? Yes, perfectly fine. Ok, ok. So, I noted the immunization inequality. And I was wondering, I don't know if I missed it. I understand most of what has been communicated so far. And the presentation was a very good one. Muy interesante. Thank you. So, I was wondering if any effort at all has been made to reach those who are, I would say, out of reach for immunization and also for sexual and reproductive health, given the commitment that countries across the world, including Chaz Moye, has made to not leave anyone behind in order to meet the sustainable development goals. Thank you, Chaz, and just to answer very quickly, if I am not mistaken, the presentation that the slide that Dr. Guerrero showed was taken from a presentation, I believe it was yesterday, where they talked about immunization. And I can get that recording, try to get that recording, and share it with everyone. Because there was a very good presentation done with some experiences in some countries and kind of an overall overview by UNICEF. De acuerdo. Yeah. Ok. Ok. A ver, el próximo que yo tenía era Ewald, de Haití. Vamos a ver dónde estás. Ok. Adelante, por favor. Hello. Hola. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. Me alegro mucho estar con ustedes y felicitaciones para esta excelente presentación. Estaba corriendo un poco, entonces I'm going to catch my breath real quick. Entonces, lo que quería, lo que tenía un comentario con relación a la presentación, y es que para mí veo como esto, la COVID-19 como una oportunidad para mayores reformas, o transformaciones institucionales, y para mí el mayor desafío será cómo hacerlo para no crear más desigualdades. Porque ya habíamos, o sea, el doctor Guerrero, usted mencionó los planes, los ajustes que habrán que hacer con relación a los objetivos, los EDS y todo esto, pero también hay que tomar en cuenta de que mientras hagamos estos ajustes al nivel regional o local, nacional, también hay que tomar en cuenta la situación antes del COVID-19 para aprovechar del COVID-19 y no repetir o hacer o crear más disparidades. Pienso en esto porque vamos a tomar, por ejemplo, el modelo de desarrollo, en el modelo, en el ejemplo que tengo en la mente ahora es la educación. Ahora mismo, ahora mismo, esta cuestión ha hecho que ahora mismo todo el mundo va dirigiendo hacia la educación digital. Y en mi caso, como Haití y posiblemente otros países de la región, esto es un paso que es un gran paso porque ya hay falta de acceso a la educación básica presencial. Y ahora pasar a la educación digital requiere herramientas tecnológicas como el internet y todo. Y sabemos todos que en países con pocos recursos, esto es muy, muy difícil. Y entonces es esto. Hay que tomar en cuenta y a lo mejor también pensando en esta situación y particularmente en el caso de Haití. Yo creo que en la región somos el, vamos a decir, el peor alumno, pero también estamos constantemente en una situación de emergencia. O sea, ahora hay el COVID, ahora estamos compartiendo una crisis con lo demás del mundo, o sea, mundial. O sea, no somos los únicos en una situación así, pero para que ustedes sepan, ya meses antes del COVID ya estábamos encerrados en nuestra casa como consecuencias de manifestaciones políticas, de fugas y todo esto. Entonces, en países donde siempre hay una constante situación de emergencia, ¿cómo lograr obtener soluciones sostenibles? Yo digo que a lo mejor habrá que seguir la reflexión para tener un cuadro, para integrar posiblemente en un cuadro de análisis este tipo de contexto para ver cómo lograr obtener soluciones sostenibles en situaciones, en países así, en situaciones de emergencia continuas, por ejemplo. Porque esto es, bueno, era eso. Gracias, Iwal. Gracias. Buen comentario. Muchas gracias, Iwal. Y creo que reflexiones muy importantes y particularmente desde la perspectiva del país de Haití. Vamos ahora, perdón, a Alejandra Karina, que había brincado. Así que vuelvo ahora contigo. Adelante, por favor. Hola. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Querida, la gran gusto saludarte. Igualmente. A Alejandra Karina, de Bolivia. Estuve en la corte de 2012. Y un saludo especial también, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandra. Por la presentación. Un abrazo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo, ante esta pandemia del COVID-19, cómo enfrentamos los países y buscamos un equilibrio que es necesario ante el aprovechamiento de las grandes industrias mediante el apoyo que realizan con medicamentos, alimentos, equipamiento, etcétera? Que sabemos lo hacen en los países y son muy necesarios para nosotros, pero a cambio de una apertura empresarial a grande escala y también para promulgación de leyes, normas o acciones que beneficien en su totalidad a estas grandes industrias. Y muchas gracias por la oportunidad. Excelente. Un abrazo, Anela. Es un abrazo también para ti. Gracias. Gracias. Ahora sí te veo. Hola. Continuando, a ver, tengo Jorge Ayala. Es que se apuntaron más gente también, pero vamos a ver, creo que ahora sí más o menos estamos llegando. Así que, Jorge, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Doctor Guerrero, como lo decía mi compañera Alexandra, pues nosotros como líderes tenemos un conocimiento muy vasto en el territorio y nos damos cuenta de las necesidades, las fortalezas, las falencias que tienen nuestras diferentes comunidades. También tenemos que mirar una cosa. La falencia que tiene el sistema de salud, no solamente en Colombia, según lo que estoy notando, sino que es una falencia a nivel mundial, porque los más poderosos también se están viendo flacos en este momento, hablemoslo así. Pero también hay que ver una cosa, doctor Guerrero. ¿Qué piensa hacer la Organización Mundial de la Salud, la organización panamericana, en cuanto a lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en Colombia, donde Ecuador está permitiendo salir, desde el punto de vista que conocemos, el país de Ecuador, Brasil, Perú, que están en un colapso inmenso y están permitiendo que la gente que viene, salga la gente de allá a ingresar a nuestro país, miremoslo desde un punto de vista, miremoslo no por Nariño, miremoslo por otro punto más delgado, más flaco, ¿qué piensa hacer la Organización Mundial y la Organización Panamericana o las comunidades internacionales de la salud para evitar que se acabe prácticamente, que nos llegue aquí a Colombia a colapsar todo el sistema de salud? Con lo poco y nada que tenemos, nos lo van a acabar de colapsar. ¿Qué podemos hacer ahí? Interesante, Jorge. Buena pregunta. Gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la observación. Horacio, sí, Horacio es el próximo. Adelante, por favor. Hola, hola. Gracias, qué gusto escucharte. Igualmente, te felicito por la hermosa conferencia, muy completa. Realmente, habría que verla varias veces para poder tomar todo el contenido que has desarrollado. Y realmente, les quiero contar que aquí en Argentina, yo estoy en La Plata, y aquí, bueno, hemos tenido la suerte inicial de que el presidente se adelantó mucho en el decreto de la cuarentena, pero uno de los factores más importantes ha sido que hubo un acuerdo político impensable en la Argentina con los gobernadores de la oposición para hacerlo, y están trabajando conjuntamente para que las medidas sean todas acordadas y consensuadas. Así que eso ha sido una ventaja, lo cual ha permitido que nuestra situación en la Argentina todavía esté controlada, pero nosotros sabemos muy bien, y también lo ha dicho el presidente, que esto no es cantar victoria, porque ya está empezando a difundirse en los barrios carenciados, en la capital general, en los geriátricos, como pasó en Europa, y ya han empezado en algunos barrios carenciados de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, donde es muy difícil producir el aislamiento. Yo tomé muy en cuenta hace ya más de un mes que recibí un comentario de otro colombiano que ambos conocemos mucho, que es Gustavo de Rux, que puso en las redes la idea del aislamiento comunitario. Eso se está haciendo aquí, pero yo no sé si será suficiente, porque lo que no se está haciendo son muchos testeos. No sé si no hay material o no, en eso está fallando mucho, porque puede ser que no hayan llegado suficientes materiales. Igual se está produciendo por los laboratorios, o sea que eso se va a aumentar. Yo quería solamente hacer un comentario sobre un aspecto que vos mencionaste y que me parece muy, y otros también, muy importante, el hecho de que nosotros no estamos volviendo sobre nuestros pasos en la salud pública cuando en la respuesta a una enfermedad, aunque sea esta tan importante, hemos privilegiado la preparación del sistema de salud para, a través de los hospitales y las unidades de terapia, que ojalá no las tengamos que usar, pero lo que sí sabemos es que la estrategia de APS de promoción de la salud es la que más resultados está dando, porque qué es el aislamiento, qué es el lavado de manos, todo eso es promoción de la salud. Y aquí también ha pasado que el primer nivel de atención no se le ha dado todavía la importancia que tiene y en eso estamos trabajando, nosotros, digamos, proponiendo que se enfatice en el trabajo a primer nivel de atención comunitario. Las organizaciones sociales sí son muy activas en el tema de la preparación de alimentos, comedores comunitarios, y en eso creo que sí se está haciendo un trabajo muy interesante, pero bueno, igual tenemos mucho temor, como lo has dicho, de que esto se expanda y que haya dificultades para frenar. Muchas gracias, Eduardo, te felicito y nos seguimos conectando. Gracias. Un abrazo, un abrazo, gracias. Muchas gracias, gracias por el comentario. Quería mencionar eso de aislamiento, nada más de que se habla, la expresión que se está promoviendo es la distancia física y no la social, precisamente para decir que para mantener esa cercanía a las personas como las que estamos teniendo en estos momentos en esta sesión. Ese es un buen cambio de leche, Juanera. Muy bueno. Sí, eso fue hecho. La verdad es que no ha agarrado el uso, creo. Pero dentro de la OPS eso es lo que se promociona. Claro, disculpamiento. A través de ustedes les voy a instar a que utilicen eso de distanciamiento físico y no distanciamiento social. Claro, correcto. La parte social queremos mantenerla. Mantenerla. Es válido. Muy bien. Ok. Por favor, los que han hablado que bajen la mano. Tengo la próxima, Liliana Andrade. Ahora me quedan cuatro, incluyendo Liliana. Así que adelante, Liliana. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, un saludo cordial a todos y todas. También para mí es muy agradable volverlos a tener en proximidad con ustedes. Yo creo que la última intervención que ha hecho Anela con respecto al léxico viene muy al lugar a la, digamos, al comentario que yo quiero compartir con ustedes y es el distanciamiento social. Yo personalmente coordino una fundación que atiende pacientes que viven con VIH y que son migrantes procedentes de Venezuela en situación de migración irregular en mi país, en Colombia. Y la epidemia de coronavirus ha hecho aflorar todavía más y ha aumentado todavía más ese distanciamiento social que ya existía de esta población que es extremadamente vulnerable. y a mi manera de ver la pandemia actual aflora perfectamente y dibuja perfectamente el algoritmo del modelo de salud internacional que aprendimos y que estudiamos por varios meses y que no se nos olvide que la migración en Latinoamérica está presente y que los migrantes son personas ahora todavía más vulnerables y los estados no les estamos poniendo el cuidado que esta situación implica porque los migrantes que iban hacia abajo ahora están de regreso hacia arriba sin acceso a elementos de protección personal sin manera de lavarse las manos sin manera de quedarse en casa porque no tienen casa así que esta situación es muy trascendental y no se debe llamar no solamente dolorosa sino que a los ojos de la salud pública debe tener un tratamiento especial y un manejo de esas vulnerabilidades de ese acceso a la vida digna y a la salud que estas personas cada vez están perdiendo más muchísimas gracias un abrazo para todos gracias Liliana muchas gracias Liliana excelente comentario felicitaciones por el trabajo solo mencionar para quienes no han estado en el programa por varios años tenemos un módulo sobre la migración actualmente y también es uno de los temas que queremos explorar en este círculo de conversaciones bueno no solo migrante pero poblaciones vulnerables así que muchas gracias por el comentario la siguiente es Angélica que ha llegado el turno Angélica Ivonne Cisneros de México adelante Angélica muchísimas gracias si me escuchan si perfecto un gusto si muchas gracias por esta iniciativa Nela muchas gracias Eduardo por la exposición yo quisiera proponer que tuviéramos como ya bien lo dijo Anela algunas otras sesiones y me gustaría proponer que la próxima sesión se centrada en los retos respecto de la APS en en o sea para afrontar las pandemias pero de manera particular este para afrontar lo que viene después de la pandemia perfecto muy buen tema creo que es muy importante porque yo me quedo con esto que que apuntó de manera muy puntual este Eduardo en donde prácticamente todos los sistemas de salud en el mundo afrontaron la situación o han venido afrontando la situación desde la atención médica y ha quedado totalmente relegada la atención primaria a la salud este entonces hay muchos aspectos que no están siendo atendidos debido a o sea este tanto los producidos por la propia pandemia este como tiene que que tiene que ver por ejemplo con con todos los efectos que esto ha venido causando en las familias en general pero de manera particular de aquellas que han perdido a a este a un su familia a una persona cercana entonces ¿qué papel va a jugar la APS ante ante esta nueva situación que se vive ante el miedo este porque yo creo que la población se ha generado este un miedo pues al contacto efectivamente físico a las advertencias de que esto va a seguir a pesar al menos hasta en tanto se descubra una vacuna o se se logre pues este concluir la investigación de la vacuna y probarla etcétera entonces hay muchos aspectos pero además lo que es realmente sorprendente es que las enfermedades crónico degenerativas que han puesto a la población en una condición de mayor vulnerabilidad este pues hoy han pasado solamente a ser un indicador de vulnerabilidad y las estrategias la estrategia para afrontar la pandemia no ha traído consigo una estrategia integral este que 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 plante medidas específicas para todas las personas con enfermedades crónico degenerativas para los adultos mayores más allá de permanece en casa no salgas y procura no tener contacto físico entonces me parece que es un tema muy importante analizar y que nosotros como agresados del programa de líderes en salud internacional tal vez podríamos generar algunas reflexiones y ponerlas en la mesa de este de de del análisis de la organización mundial de la salud y de la OPS para poder generar políticas públicas globales en este sentido muchísimas gracias muy buena propuesta excelente muchísimas gracias Angélica de hecho yo estaba tenía algo para decir al final lo digo ahora después los comparto más pero ha habido algunos avances con respecto a lo de APS de OPS y de OMS en relación a la pandemia así que hay algunos documentos que se han publicado y algunos otros que se están haciendo además de que estamos haciendo esfuerzos con algunos países pero quizás yo igual creo que eso es un tema que amerita mucha más discusión mucha más reflexión y por supuesto mucha más acción así que muchas gracias por el comentario estamos muy de acuerdo ok faltan dos Eduardo Orduño Orduño perdón adelante por favor sí buenas tardes me copian bueno muchas gracias Anela y Cayo Eduardo Guerrero nuestros queridos profesores soy de la cohorte 17 del PDSI creo que este momento está en vez de la pandemia del coronavirus llama la atención la poderosa atención de la necesidad de que iniciativas como el programa de formación internacional son bastante pertinentes obra mayor pertinente en el mundo de hoy pero en Venezuela afortunadamente hemos tomado medidas a tiempo respetando los protocolos de la organización mundial de la salud ello nos ha llevado no solamente la toma de medidas a tiempo sino el sistema de organización en salud con nuestras debilidades porque ya saben que Venezuela ahorita no solamente el tema de la pandemia tenemos un asedio económico comercial financiero desde hace mucho tiempo y que son cosas importantes desde el punto de vista de los derechos humanos que no han sido atendidos a nivel del mundo y le hemos denunciado Venezuela en esta situación de pandemia sigue asediada desde el punto de vista económico comercial y financiero y bueno ustedes conocerán el asedio militar que hubo recientemente afortunadamente nuestro gobierno tomó las medidas a tiempo en nuestro sistema de salud que con mucho esfuerzo hemos ido implementando donde el tema de la atención primaria es fundamental con barrio adentro nos ha permitido controlar el tema de la epidemia en Venezuela con apenas 10 de muerte llevamos ahora y no llegamos a 500 casos en todo el país contamos con un sistema de violencia epidemiológica ahora complementario con el carnet de la parte con un sistema digital que ha permitido al gobierno a través de la sala situacional evaporando monitoreando periódicamente el comportamiento de las denuncias que hace la misma población a través del sistema digital yo tengo algunos puntos acá de reflexión tiene que ver que indudablemente que después de esta pandemia el mundo cambiará nosotros los esperanzados de un mejor mundo esperamos que sea para bien lo hemos discutido siempre y en el curso discutimos el planeta requiere otro modelo civilizatorio que tenemos ya es insostenible este episodio de la pandemia que hasta teorías conspirativas se están planteando ahora indudablemente que el punto de vista geopolítico está incidiendo enormemente muchas cabezas de gobiernos van a caer en el periodo de pospandemia se ha develado el modelo neoliberal como un modelo espantosamente creador de desigualdades en el mundo y se desnudan esas desigualdades las brechas digitales nos están afectando enormemente para atender el tema de la pandemia en muchos de nuestros países una cosa importantísima tiene que ver con el rescate de los organismos internacionales no es posible que se haya respetado como han hecho grandes líderes mundiales el rol tan importante que tiene un ritmo como la Organización Mundial de la Salud y sus organismos personales y eso indudablemente no se puede permitir al contrario tenemos que fortalecer a estas organizaciones el doctor Guerrero hablaba en una de sus últimas láminas sobre el tema de la posibilidad de que por acuerdo del sistema de transporte en aviones a nivel mundial se permitiera contrarrestar los inicios de una pandemia próximas pandemias que pudieran presentarse en el mundo eso indudablemente tiene que ver con el fortalecimiento de los organismos internacionales no hay otra porque aquí estamos poniendo aquí estamos poniendo la balanza o es el capital o es la vida y si abogamos por la vida creemos que los organismos internacionales tienen que cambiar el rostro y los países que todavía abogan para poder privatizadores neoliberables indudablemente que no van a permitir ese tipo de gestión que planteaba el doctor Guerrero donde haya una autoridad internacional que pudiera dictar pautas para el control del transporte aéreo cosa que nos ha afectado enormemente a nivel de Sudamérica de Nuestra América Nuestra América tiene que ver con el tema de la integración para nadie es un secreto que los gobiernos neoliberales en Nuestra América implosionaron el esfuerzo el avance que tenían nuestros organismos de integración como la UNASUR y la CELAC y ahora cuánto nos hacen falta UNASUR tenía instancias como el gobierno de salud donde regularmente los ministros de salud y sus representantes se sentaban en una mesa para discutir temas de integración regional eso fue implosionado por gobiernos neoliberales y aquí vemos cómo estamos en desbandada y fracturados cada quien haciendo lo que puede hay algo importantísimo que no le he escuchado en las intervenciones tiene que ver con el sistema de información es preocupante que muchos gobiernos no estén manejando adecuadamente el sistema de información en salud ahí hay una gran falencia en los gobiernos y quisiera invitarlos a que lean en una de las últimas entrevistas que le hicieron a Yuval Noah Harari el periodista de la historia israelí que ha sacado unos libros muy interesantes donde pone la necesidad de que a nivel internacional se construye un sistema de información bastante e incluso cada vez menos dependiente de los gobiernos no sé cómo se lograría eso yo propondría que a nivel de cada gobierno sea el pueblo organizado quien cada vez tenga mayor posibilidad de manejar sus sistemas de información pero esta propuesta ayuda a Noah Harari es interesante en el sentido de que requerimos de un sistema de desinformación realmente válido nosotros quedamos atónitos con las declaraciones de unos ministros de salud de nuestra América diciendo unas sandeces unas cosas totalmente contradictorias con respecto al tema de la epidemia en su país el tema de la migración que he tocado es fundamental en Venezuela hemos tenido una postura bastante responsable con el plan vuelta a la patria estamos enviando hasta donde nos lo permitan los gobiernos de América aviones de Venezuela buscar a venezolanos que sufrieron con emigraron y que como lo dice nuestra querida amiga Liliana Forero compañera de estudio en el PLC 2017 el tema de la migración son personas muy vulnerables nosotros estamos brindándoles una gran atención a nuestras personas en el transporte y por supuesto llegar al país por último quiero cerrar en el sentido de las propuestas de que hagamos un esfuerzo yo me quedé esperando de la red de egresados de salud internacional para alguna concreción de proyectos me gustaría que con esta oportunidad plantearnos algún proyecto de investigación multicéntrico y estoy totalmente a la orden para participar en el mismo por República Bolivariana de Venezuela muchas gracias muchas gracias Eduardo muchas gracias Eduardo el último comentario que tenemos es John Jairo de Betancourt voy a abrir el micrófono y después le voy a invitar a Eduardo para unos comentarios finales y yo después haré algunos comentarios finales adelante gracias mi nombre es John Jairo de Betancourt yo soy médico veterinario estudiante de la Corte 11 de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Manizales escuchar al doctor Guerrero y a todos los participantes es muy gratificante nos llena de muchas cosas positivas solamente quería opinar respecto a a la a la gran pues el problema que lo percibe desde afuera viendo al menos en el país como falta a veces se nota una falta de unificación en los criterios del gobierno central no sé si exista una mesa central de manejo de pandemia COVID aunque casi todos los días no le informe que al presidente a las seis de la tarde y pues su equipo gubernamental obvio que nadie lo pone en dudas excelentes tenemos un ministro de salud que es un doctorado en salud pública pero si se pregunta uno donde están las asociaciones de salud pública en nuestro país la comunidad científica y la academia que eso a veces que falta más representación allí no sé si no habrán sido tenidos en cuenta o si o si si están pero de una forma más discreta entonces si llama la atención como que a veces hay ese choque de trenes entre las instituciones centrales ustedes mismos lo pueden ver en lo que piensa Bogotá la alcaldía y lo que piensa el presidente lo que pasa en las regiones y si bien es cierto el comportamiento del virus depende de muchos factores socioculturales pues si a veces falta se nota una 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 parte de armonía en las decisiones a nivel nacional y más en un caso como este entonces yo solamente lo que debería dejar aquí como reflexión y creo que es una de las cosas para atender así como lo decía el doctor Guerrero ahora en la preocupación sea el nivel internacional de la conferencia de crisis de pandemias a nivel mundial y se está siguiendo no sería bueno también de que se creara un comité o algo parecido de crisis de tipo pandémico otras situaciones similares en nuestro país para que nosotros desde afuera viéramos que hay una mayor fortaleza hay una mayor unidad de trabajo hacia las decisiones tan delicadas que hay que tocar en este momento con referencia al país muchas gracias muchas gracias don Jairo a usted profesor gracias Jairo y bueno entonces creo que agradezco muchísimo todas las intervenciones que se han hecho los comentarios las sugerencias para nuevos temas y también para investigaciones vamos ahora llevamos casi dos horas empezamos un poco tarde pero casi dos horas doble lo que previsto pero creo que es necesario necesario entonces le voy a invitar ahora a Eduardo para unos comentarios finales después paso yo y bueno de ahí vamos a esperar hasta la próxima oportunidad que adelante y Eduardo bueno Aneda muchísimas gracias yo realmente muy breve yo agradecer todos los comentarios todas las preguntas me parece que he tomado nota de eso me parece que son todos muy valiosos sin duda tenemos que aprovechar este espacio para promover proyectos de investigación colaborativa ojalá que digamos los diferentes grupos puedan plantear propuestas en ese sentido no tengo la menor duda que tenemos que propiciar un debate y una reflexión sobre el tema de atención primaria en salud desde la Asociación Colombiana de Salud Pública estamos coordinando una encuesta en Colombia sobre atención primaria en salud y COVID-19 que en alguna medida yo podría compartir a través de Anela para los grupos de los países a veces en el momento y previa autorización de la Asociación Colombiana de Salud Pública de si de pronto pudiéramos hacer una encuesta en los diferentes países que nos permitan entender qué está ocurriendo en cada uno de ellos con relación a la atención primaria en salud es un tema relevante decirle y agradecerle muchísimo a los líderes comunitarios que han estado aquí con nosotros gracias por sus palabras por sus llamados de atención no tengo la menor duda de que en toda Colombia y en todo nuestro país y en el caso específico de Medellín a pesar de ser la ciudad que ha tenido de las mejores respuestas a nivel de reducción de casos de COVID-19 no tengo la menor duda de que hay grandes problemas con relación a la seguridad económica con relación a la seguridad alimentaria y con relación a necesidades básicas de la población en las comunas que realmente están ahí presentes y están afectando a muchísimas personas incluyendo a temas de salud mental y por lo tanto a pesar de que hay equipos de atención primaria en salud yo creo que son insuficientes entonces su voz es muy relevante y yo personalmente me siento muy agradecido de que hayan participado porque en la medida en que líderes sociales participen con nosotros y entre nosotros posiblemente nuestras decisiones y nuestros planteamientos sean diferentes porque una cosa es estar en las mejores condiciones y no estar en el lugar donde realmente no están ocurriendo las grandes desigualdades que la gente plantea básicamente el sufrimiento que se tiene entonces pienso que allí hay un aprendizaje bastante interesante no tengo la menor duda de que esta post pandemia y con coronavirus va a remozar y va a modificar los organismos internacionales yo personalmente pienso que es la hora de las Naciones Unidas es la hora de la Organización Mundial de la Salud la hora de la salud pública es la hora de replantear los sistemas de salud y de servicios que tienen que modificarse y saber en donde gastamos el dinero donde colocamos el dinero si en la alta tecnología y en el gran consumo de medicamentos y de tecnologías o realmente nos vamos a favorecer las fases de prevención promoción de la salud y detección precoz de las enfermedades y lógicamente la voz de todos los grupos de salud internacional debería unirse y mantenerse para llegar a generar un imaginario colectivo de remozamiento de los organismos internacionales los organismos internacionales después de esta pandemia no van a tener excusa de abrir sus micrófonos y sus sesiones para que sean públicas las asambleas los consejos directivos los diferentes grupos no pueden que seguir encerrados sino que deben mantenerse abiertos para que la población las organizaciones de la sociedad civil puedan participar en ese tipo de debates entonces tiene que ser un mundo abierto a pesar de que están cerradas las fronteras a pesar de que tenemos cerradas las ciudades tenemos cerradas las vías etcétera este mundo se ha abierto y somos capaces de comunicarnos somos capaces de intercambiar pensamientos somos capaces de producir documentos en forma colaborativa y somos capaces de generar propuestas diferentes entonces a pesar de ese confinamiento las fronteras se han abierto y yo pienso que esa necesidad de cambiar los organismos internacionales en su forma de pensar de actuar debe ser más ligado a las redes sociales más ligadas a la participación se mencionaba por parte del participante de Brasil que las transnacionales utilizan el telecomercio y el tabaco en determinado momento sacaron por ahí un estudio de que quienes fumaban tabaco estaban blindados y favorecidos con relación a COVID-19 que les iba a ir mejor lo cual la asociación colombiana de salud pública con la asociación de cardiopulmonar aquí en Colombia tuvo que desmentir y decir básicamente que eso no es cierto entonces tenemos que estar atentos a la influencia de las redes sociales la enseñanza se va a modificar se está modificando y podemos participar en redes sociales con la población y estamos aprendiendo a hacer eso de que la población participe y las universidades se abran para una enseñanza participativa colaborativa y solidaria en épocas totalmente diferentes entonces creo que allí hay un un panorama muy especial que nosotros tenemos que aprovechar en síntesis pienso que aquí hay un excelente escenario y lo que yo digo es bajo la conducción de Anela que podamos continuar digamos con los espacios de reflexión que ojalá podamos digamos como se tiene previsto con regularidad reunirnos trabajar y ser una fuerza además social yo aquí entiendo en el caso de Colombia un poco para contestarle a John Jairo los organismos de la Asociación Colombiana de Salud Pública los diferentes grupos facultades etcétera incidimos en las decisiones de la presidencia de la república del ministro de salud etcétera ellos no nos invitan a la mesa del gobierno pero si leen escuchan y reciben nuestras nuestras visiones y por lo tanto eso debe continuar porque se modula las decisiones de gobierno cuando la sociedad civil cuando las organizaciones expresan abiertamente sus opiniones y dicen cuál debería ser la conducción que se da nosotros clamamos la Asociación Colombiana de Salud Pública clamó por el cierre aéreo global para en este caso para defender a Colombia por escrito por redes sociales por diferentes puntos y por eso hoy nos atrevemos a discutir que tiene que haber una autoridad sanitaria y Carlos de Ecuador nos dice el derecho internacional debería estar presente para ser vinculantes de ese tipo de decisiones en momentos de futuras pandemias lo que se debe hacer o sea que hay un aprendizaje y una cantidad de lecciones aprendidas que tenemos allí y yo personalmente agradezco muchísimo todos los comentarios agradezco muchísimo estar de nuevo con este espacio brindado por Anela y creo que tenemos un futuro muy interesante si la red de salud internacional aprovecha este momento de teleconexión que nos puede brindar momentos especiales que influyen en nuestros países muchas gracias Anela muchas gracias a todo el grupo gracias Eduardo muchísimas gracias nuevamente por la presentación por la excelente exposición y por el espacio por haber aceptado dar la primera presentación porque creo que eso nos dio la apertura como para diferentes temas o sea mostrando toda la variedad de temas que se podría abordar en esta serie de seminarios que queremos realizar solamente algunas reflexiones para no alargar un poco de lo que decía Eduardo de cómo algunas cosas van cambiándose y se van a cambiar post pandemia yo creo que todo va a cambiar en cierto sentido o sea hay cosas que ya se están cambiando y que probablemente no retornen como eran antes y algunos quizás para bien otros quizás no tanto pero tenemos que reconocer que va a haber cambios en comercio en cuanto a la atención de salud en algunos países en cuanto a quienes pierden quienes ganan o sea hay muchas cosas que van a cambiar en nuestros mundos de la atención de tecnología etcétera etcétera cómo nos comunicamos entonces mucho de eso tiene que ver con los determinantes internacionales entonces es muy interesante yo creo que es muy importante estudiar analizar muy a fondo eso agradezco mucho nuevamente las propuestas yo también eché un vistazo al chat había varios comentarios interesantes ahí no todos tuvieron oportunidad de hablar por el micrófono pero vi varios otros temas que también se pronunciaron sobre las líneas de producción y la relación con el comercio igual temas relacionados a seguridad alimentaria yo creo que todos esos temas son temas que nosotros habíamos contemplado la cuestión es en qué orden los vamos preguntando estoy segura que APS es uno de los temas más importantes que deberíamos abordar igual como los sistemas de protección social y las poblaciones más vulnerables o sea eso por lo menos para mí son dos que son sumamente interesantes hay otros como lo de la salud mental y la seguridad alimentaria y también considero que son esenciales abordar y el rol de los organismos internacionales que como dice Eduardo y varios lo han dicho este es el momento cuando más necesitamos esa cohesión social no solamente en nuestros países sino que globalmente entre todos los países que nosotros trabajemos trabajemos de manera colectiva para enfrentar la pandemia y salir adelante para que todos salgamos adelante y no solamente algunos entonces eso para mí es muy 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 importante una cosa que se ve me vino a la mente cuando estábamos hablando también tiene que ver con cuando hablamos de quiénes son los más pobres y los más vulnerables la verdad nosotros aquí y perdónen que lo diga así somos entre los más privilegiados porque estamos aquí en nuestras casas tenemos creo que la mayoría si no todos estamos con trabajos que nos permiten estar en casa estamos conectados socialmente entre nosotros y también con otros o sea pero cuántas personas no tienen eso y yo creo que eso es algo que tenemos que estar pensando y en todas las acciones que nosotros promuevemos tenemos que estar tener consciente porque eso es algo que lo que queremos a fin de todo esto es que todos sigamos adelante por igual o sea de que eso sea algo un momento en el mundo de importancia tenemos que enfrentarlo con toda la seriedad que eso requiere y la responsabilidad entonces yo creo que eso sobre todo es solo mencionar un par de anuncios en cuanto a eso lo que estamos pensando es hacer un seminario una vez al mes posiblemente hagamos más perdón se me está reciclando la voz pero mínimo una vez al mes nosotros les vamos a estar enviando próximamente tengo una colega quien algunos conocen Natalia Arias que nos nos va a apoyar en este esfuerzo ella va a estar enviando a ustedes una invitación para llenar una encuesta de los temas de su interés tanto para los seminarios como para si es que queremos algunos proyectos de investigación si es que hay interés y vamos a tratar de vincular a las personas con intereses similes también para quienes no lo conocen tenemos un sitio web de la red de egresados les vamos a facilitar para quienes no han ingresado ese sitio web vamos a estar actualizando la plataforma con información sobre la pandemia algunos enlaces a información relevante para ustedes probablemente ya conocen de ONS o PS pero igual les facilitamos más también información específica a la salud internacional creo que eso es sobre todo que les quería mencionar en este momento vamos a continuar en contacto mientras tanto esperamos que todos sigan seguros saludables tanto ustedes como sus familias vamos a circular la grabación y si Eduardo permite el PowerPoint también y nuevamente agradecemos a todos por su participación activa y su presencia en este seminario muchas gracias feliz día y no 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 no